El merengue de Guarena El merengue para que lo bailen todos Cantemos este merengue para que lo bailen todos Si Pedro toca la mina y el clarinete José Dejemos al negro pinto pa' que baile con Merced También con Vicenta que baila sabroso Con un juego de caderas con ese ritmo sensacional Con un juego de caderas con ese ritmo sensacional En Barlovento lo bailan con todos los pies cruzados Bailemos también nosotros de modo que no sea igual Me caigo, me paro, me atinco al tambor Si no me puedo parar, me agarro del saxofón Si no me puedo parar, me agarro del saxofón El merengue de Guarena 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 El merengue de Guarena